Si al maquillarse las cejas el acabado no le agrada, simplemente puede empezar de nuevo. ¿Pero qué pasa cuando se trata de microblading? En el mercado existen varias técnicas. La manual, que es una técnica que se trabaja con microagujas también, con productos de ácidos glicólicos que ayudan a extraer el pigmento. Pero ese dura un poco más y es más doloroso, por así decirlo. Tenemos la alternativa del láser, que es muchísimo más efectiva. El láser que nosotros tenemos es un láser que es especial para micropigmentación facial, para no ocasionar ningún tipo de cicatriz, no debilita el crecimiento del pelo y te extrae el pigmento y el metal en un 100%. Previo al láser se aplica anestesia tópica en el área y se utilizan lentes especiales para evitar daño ocular. El láser Jack trabaja por medio de una fototermólisis selectiva, que lo que hace es llegar a la piel y tocar el pigmento haciendo una explosión, haciendo que la micropartícula del pigmento se extraiga. Desde la primera sesión logramos eliminar casi el 95% del pigmento. El procedimiento tarda 15 minutos y la cantidad de sesiones requeridas depende de la calidad y el tono del pigmento. El pigmento negro es más fácil de extraerlo porque trae menos peso molecular que un pigmento rojo o de color. Si la persona presenta cicatriz queloide, la extracción del pigmento no será al 100%, pero mejorará el aspecto. En todos los casos, los cuidados posteriores al láser son básicos para obtener resultados. Usamos un jabón neutro, luego usamos una vitamina A y D que nos va a ayudar a acelerar la regeneración de la piel, todo durante ocho días. No tener exposición solar, no meterse en piscinas, mares, aguas termales y no maquillarse en la zona. En esta fotografía se aprecia el resultado final luego del proceso de cicatrización. Una vez en esta etapa puede volver a realizarse microblading o recuperar el tono y la forma natural de sus cejas.